Vale Pues comenzamos esta quinta parte de Bloodborne Empezamos en el sueño de cazador, vamos a ver Algunas cosas por aquí No se si podemos subir de nivel Bienvenido a casa, querido cazador ¿Qué es lo que deseas? Vale, a ver si nos deja Muy bien Hagamos que los ecos sean tu fuerza Déjame acercarme Ahora, cierra los ojos Adiós, querido cazador Encuentra tu valía en el mundo de la vigilia Vale, nos quedan poco secos La luna está cerca Esta noche la cacería será larga Si las bestias te inquietan y socavan tu ánimo Busca un cáliz sagrado Como todos los cazadores hacían Un cáliz sagrado revelará la tumba de los dioses Donde los cazadores comulgan juntos Muy bien Pues nos estamos preparando para esta quinta parte de Bloodborne Vamos a ir al distrito de la catedral Y lo vamos a explorar todo bien Y ahora tenemos esto Podemos usar el taller Y ahora vais a ver para qué Podemos fortalecer el arma Reparar arma Reparamos todas las que tenemos Y podemos fortalecerlas también Y para eso usamos piedras de sangre Y ecos también No sé si he dicho antes almas Pero ya me entendéis Ecos de sangre Subimos tanto hacha de cazador Bueno, al menos subo tanto hacha de cazador Como cuchilla dentada Porque voy usando las dos Como veréis más adelante Pues utilizaremos el hacha Utilizaremos la cuchilla Depende para qué tipo de enemigo Nos va bien uno o otro Y vamos donde lo dejamos en la cuarta parte En distrito de la catedral Vale, y lo que os decía El hacha a dos manos va genial Sobre todo contra enemigos grandes Fuertes y lentos Pero la cuchilla va muy bien Contra enemigos rápidos Por ejemplo perros El hacha no va muy bien Contra los perros O enemigos así más ágiles Porque es un arma más lenta Entonces yo voy alternando Una y otra Y en esta parte Nos vamos a encontrar Varios enemigos Rápidos, lentos Así que iremos alternando Y lo que vamos a hacer Es eso Vamos a explorar bien la zona Al menos lo que nos permite Ahora en esta parte del juego Y nos prepararemos también Para la sexta parte Que ya entraremos en Viejo Yarnam Ahí estamos Me estoy saltando Ahora Me estoy saltando Algunas misiones secundarias Esa es la reservo para otra parte Las haré todas Todas juntas O al menos algunas Las que me permita Y ahora voy Bueno pues No diré Directo al grano Porque Me gusta Me gusta explorar bien Matar a todos los enemigos Que haya Conseguir ecos de sangre Conseguir todos los objetos ¿Vale? Y para empezar Vamos a ir por ahí Todo recto A la izquierda Tenéis ahí Una puerta Nos vamos por aquí Todo recto Aunque por aquí No podremos avanzar Pero Nos encontraremos Algunos enemigos Y objetos ¿Veis? Aquí tenéis uno escondido Es bastante grande Estos enemigos Son nuevos de esta zona Pero son Muy lentos Como podéis ver O no es que sean lentos Es que van andando ¿Veis? Y con el truco Que ya aprendimos En la cuarta parte Del hacha Poniéndola a dos manos Y dejando pulsado R2 Realizamos ese ataque Bastante efectivo Ahora alterno con la otra Porque hay cuervos Estos enemigos Dan un poco de miedo Pero ¿Veis? Pero no tienen mucha dificultad La verdad No me acerco Porque arriba Si no recuerdo mal Hay otro Ahí está el otro Vale Y aquí no nos deja avanzar más Pero bueno Conseguimos un escudo Otro objeto más No sé si eran Dos piedras De sangre Conseguimos ecos Y volvemos Por donde hemos venido Ahora por aquí Intentamos matar este rápido Antes de que venga el otro ¿Veis? Ahí viene el otro Vale Ahora vais a ver una cosa curiosa Ahí en ese Hay un cadáver Con unas velas Podemos coger el objeto Sistera Entiendo ¿Habéis visto? Si nos quedamos ahí un rato Aparece eso Nos coge como una sombra Una mano Una mano gigante Y nos quita bastante vida Mucha vida Casi la barra entera Nos puede llegar a matar ¿Veis? Nos quedamos aquí un rato Y aparece eso Y aparece eso Así que tener cuidado Y ahora Una vez en esta plaza Cogemos este objeto Vamos a ir por la derecha Es decir Tal y como hemos entrado Por la derecha Y mucho cuidado Con el siguiente enemigo Podéis Pasar de él Si queréis Voy a intentar matarlo A ver si soy capaz Ahora mismo Vale El truco es Esperar a que haga un ataque fuerte Y contraatacar después Como ese por ejemplo Ya le hemos quitado Más de la mitad Poco a poco Nos da muchos ecos Nos da 718 Y otra piedra de sangre Que ya habéis visto Que va genial Para reforzar Armas Para mejorar armas Luego iremos por abajo No sé si por arriba Encontramos algo Bueno Encontramos una Verja cerrada Ahora mismo No tenemos el objeto Que nos deja ir por ahí Iremos por otro sitio Y por ahora Vamos a ir por aquí abajo Vale Cuidado Como habéis visto Si vais directo a por ese Luego os pillaba el otro Desprevenido Mejor que vengan De uno en uno Mucho más fácil Uno menos Mejor que vengan No tenemos Vamos a ir t por aquí no hay nada solo las vistas muy bonitas vale pues seguimos por este camino por aquí un cuervo y aquí otro enemigo bastante grande como el otro pero esta vez con un arma distinta nos preparamos el truco está en memorizar sus ataques y cuando haga uno poderoso como ese contraatacar y Y más ecos Como veis no tiene mucha complicación Vale, seguimos adelante Un objeto por aquí Ya no os preocupéis que por esta zona ya no hay más enemigos Bajamos por aquí Por aquí no hay nada, si no recuerdo mal No hay nada Solo aquí a la derecha Bueno, un trofeo más Ya llevamos tres El primero que no nos dan por matar a un enemigo Un jefe final Volvemos por donde hemos venido Volvemos a la plaza esta que estaba después de la iglesia Veis donde nos salía eso Que no sé por qué ha salido ahora Y seguimos por aquí Por el único camino que nos queda Vale, aquí nos encontramos bastantes enemigos Pero bueno Si no vienen muy de golpe Muy... No se acumulan muchos Van viniendo poco a poco No tienen mayor dificultad De hecho son los primeros que nos salían en el juego Así que son fáciles de matar Y cuando digo eso Me lo ponen difícil A ver si Antes lo digo Que torpe Solo faltaría que me mataran estos Después de matar a los gigantes Lo podéis hacer con más paciencia Tirándoles guijarros Esperando a que venga uno O a... Esperando a que caiga uno a la derecha Como queráis Yo voy más a saco paco Entramos aquí No podemos hacer mucho por ahora Cuidado que aquí a la izquierda hay un enemigo Ahí está un poco camuflado No se le ve Vale, y ahora saliendo de aquí A mano derecha Subimos por las escaleras Que vais a ver Bueno, subimos Ahí Ahí tenéis a un tirador Y vienen dos perros Como me gustan los perros Y ya solo nos queda ese tirador de ahí arriba Vale, pasamos esto de largo Porque vamos a volver Vamos a hacer una cosa antes Vamos a encontrar un nuevo personaje Con el que podemos hablar Eres un cazador de bestias, ¿verdad? Lo sabía Precisamente así es como empecé Oh, disculpa Me llamo Alfred Protegido del maestro Logarius Cazador de los Sangreville ¿Y qué me dices de ti? Puede que nuestra presa sea diferente Pero los dos somos cazadores ¿Por qué no cooperamos? Y hablamos de lo que hemos aprendido Sí, le damos a cooperar Que luego más adelante nos ayudará Muy bien Sí, muy bien Acepta esto Para celebrar nuestro encuentro La caza de bestias es una práctica sagrada Que la buena sangre guíe tu camino Bueno, podemos hablar de él Y podéis hablar de un par de temas Nos da algo de información Como vais a ver ahora Podemos charlar de un montón de cosas Adelante Dime qué te interesa Como ya sabes La iglesia de la sanación Es el manantial de la sanación de sangre Yo soy un simple cazador No estoy familiarizado con los pormenores de la institución Pero he oído que en la catedral principal Veneran al recipiente de la sanación de sangre Y que los consejeros de la vieja iglesia Residen en la zona alta del distrito de la catedral Si quieres sanación de sangre Y la iglesia está dispuesta Deberías visitarlos Virgenwerth Es una antigua institución educativa Y la tumba de los dioses Labrada bajo Yarnam Debería resultar familiar para todos los cazadores Un grupo de jóvenes eruditos de Virgenwerth Descubrió un recipiente sagrado en lo más profundo de la tumba Fue el origen de la fundación de la iglesia de la sanación Y la sanación de sangre En ese sentido Todo lo sagrado de Yarnam Tiene su origen en Virgenwerth Pero hoy La universidad abandonada y decrépita Está rodeada por un bosque espeso Y lo que es más La iglesia de la sanación Ha declarado que Virgenwerth Es terreno prohibido No se sabe cuántos eruditos quedan vivos Pero sólo ellos conocen la contraseña Que permite cruzar la puerta Me despido de ti Ha sido un placer Que la buena sangre guíe tu camino Vale, pues vamos a volver Por aquí Y una vez aquí Giramos a la izquierda Y activamos este dispositivo Y como veis se nos abre un pasadizo Un pasadizo subterráneo Vamos a bajar por aquí Vamos a cortar Y de paso Coger Un objeto Vale, aquí sólo hay este objeto De aquí Cuidado que tenéis a un enemigo A un lobo Ahí está Cuánto ha pasado De la primera vez Que nos enfrentamos a uno de estos Y con las manos Lo que nos costó el cabrón Y mira qué fácil ahora Vale, vamos por aquí Me parece que ya no hay más enemigos Ya podéis respirar tranquilos Aquí hay muchas cajas Pero nada interesante Aquí hay un objeto Que no nos dejemos nada Y ya estamos acabando Esta quinta parte De Bloodborne Ya hemos recorrido Gran parte del distrito De la catedral Todo lo que nos deja De momento En esta En esta parte No sé si me dejo algo Si me lo dejo Ya lo cogeremos En la sexta parte Porque en la sexta Bueno, enciendemos esta lámpara En la sexta Iremos por esa puerta Y por ahí iremos A viejo Yarnam Vale Eso lo veremos En la sexta parte En la quinta Vamos a Volver al sueño del cazador Por ahora Subiremos de nivel Intentaremos mejorar Algún arma Y lo dejaremos aquí Nos preparamos ahora Para la sexta parte Para afrontar bien La sexta parte En viejo Yarnam Nos hará falta Prepararnos bien Bienvenido a casa Querido cazador Debo de haberme dispersado ¿Qué es lo que deseas? Muy bien Hagamos que los ecos Sean tu fuerza Déjame acercarme Ahora Cierra los ojos Vale Vale Nos deja subir un par de niveles Adiós Querido cazador Encuentra tu valía En el mundo De la vigilia Reparamos Aunque las tenemos Casi intactas Las dos que Que suelo usar Y fortalecer Y ya está Vamos a dejar aquí Esta quinta parte Ahora Hemos encendido Una nueva lámpara Como veis Nos lleva directos A donde lo hemos dejado A la puerta Que da acceso A viejo Yarnam Vale No a viejo Yarnam Sino cerquita Muy cerquita Y eso es lo que veremos En la sexta parte Vale En la sexta parte Iremos allí A viejo Yarnam Intentaremos pasarnos Toda esa zona Y nada Aquí lo dejamos